San Francisco de Macorís ha sido escogida para ser la base de entrenamiento de los Juegos Militares. El profesor William Hernández nos habla de esto. ¿Qué tenemos aquí William Hernández, presidente de la Unión Deportiva? Bueno, hoy con gran satisfacción estamos recibiendo una selección de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y una selección de la Policía Nacional que tienen una base de entrenamiento. A todos los que nos están viendo deben conocer que con gran satisfacción la Unión Deportiva pudo traer en el 2013, en el bicentenario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, y en honor al nombre de nuestra provincia de Duarte, los Juegos Militares que fueron su inauguración aquí en San Francisco específicamente. Hoy la satisfacción que los compañeros de lucha olímpica están acá, encabezados por su técnico y entrenador nacional, William, y otros compañeros que están con nosotros, es una satisfacción que el presidente de la asociación local, Miguel Huiziano, se encuentra directivo de la Unión Deportiva, un gran amigo colaborador y deportista, Frankie Lantillo, que estamos recibiendo. Y es una satisfacción y un honor que ellos hayan elegido a San Francisco de Macorís para hacer esta base de entrenamiento, para ellos participar en los Juegos Militares que están en desarrollo, pero las competencias del mismo serán en unos 20. Por eso nosotros recibimos con orgullo, con ese honor que los duartistas recibimos, a estos visitantes distinguidos, y la lucha olímpica que es la disciplina que prácticamente más brillo le ha dado a San Francisco de Macorís, y la asociación está clasificada como una de las tres primeras. Otro deporte que destaca en San Francisco de Macorís, y que también está en la base de entrenamiento, es el judo. Nada, la Unión Deportiva de la Provincia de Duarte, la asociación de judo provincial, saludan y le dan la más cordial bienvenida a los hermanos policía, que son ejemplos a seguir en la sociedad dominicana, y que a través de la disciplina del judo, tienen a uno de los más talentosos dirigentes, formadores, como el coronel Lujo Hernández, mi primo, ¿verdad?, Lujo Hernández, a Miniel, que está por aquí, entrañable hermano y amigo, a los compañeros de la Unión Deportiva que nos acompañan, a estos visitantes distinguidos en esta base de entrenamiento que han elegido a San Francisco de Macorís, la provincia, y es un honor y una satisfacción enorme el que tantos atletas, que tanta gloria, honor, le viven ofreciendo a la República Dominicana, hoy puedan estar en un momento, en una ocasión, haciendo su base de entrenamiento, porque estamos dentro del parámetro de los Juegos Militares, la policía quiere ser campeón, y qué bueno y qué oportunidad de hacer esto acá, de buscar las mejores técnicas, para que cuando le llegue la competencia de esta disciplina del judo, que es una de las más fuertes y poderosas en cuanto al medallero olímpico, tenemos esa satisfacción de que hayan elegido. Por eso, coronel, nuestra salutación a usted y a todos y cada uno de ellos, y a los amigos que nos ven, entonces nosotros quisiéramos que esta bienvenida quede complementada con sus palabras. Muy buenas. En nombre del jefe de la policía, Mayor General Nelson Pedro Paredes, le agradecemos a la Unión Deportiva, a la Asociación de Ayudos de San Francisco Macorí, y a la sociedad de esta provincia, por acogernos en esta práctica, que es como instrucción de la policía, la hacemos para compartir con la ciudadanía, en diferentes asociaciones del país. Porque la policía no es solo combatir delitos, también es hacer promoción deportiva, como la que estamos haciendo nosotros. Y eso es todo. Nosotros, como Asociación de Ayudos de la Provincia de Duarte, nos sentimos más que agradecidos y complacidos de que hoy esté el equipo de la policía aquí, completo, y con su jefe, el coronel Lupo Hernández, con su entrenador Manuel. Nosotros nos sentimos muy complacidos. Y así que, esta plaza de San Francisco está abierta siempre a ustedes. Ustedes son parte también del progreso de nosotros como atletas, y son ejemplos también a seguir. Así que, sean bienvenidos a este pueblo, que la pasemos bien, y este compartir de práctica entre los civiles, militares, sean compartir, que sea parte de la historia que estamos cumpliendo deportiva aquí en este pueblo. Gracias, coronel. Gracias, coronel. ¡Exto Jason, SFM, Ciudad del Mayor, del Petrón.